Gracias por acompañarnos, me siento como en un programa de televisión, así de, fuimos a un corte y regresamos. Estamos hablando de la NBLA, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, que está por lanzar... ¿Ya tienen fecha para Dominicana? ¿Cuándo empieza a distribuirse allá? Oye, tú sabes que el único problema que tenemos es un problema que creo que otros van a entender. Se llama el COVID. Entonces, el COVID ha cambiado todos los planes, pero el lanzamiento oficial es 28 de julio. El plan es ya... Biblia de las Américas se conectó, pueden por favor seguirle en Instagram, ella está haciendo buen trabajo de darse a conocer. El plan es que todos los países que estén abiertos, que permitan entrada, pues empiezan a recibirla desde antes, para que el 28 de julio pueda empezar a adquirirse. Va, sí, y saludos a Biblia de las Américas, y sí, honro la labor que están haciendo por colocarse. En México sé que igual era finales de julio la fecha. Tengo entendido ahorita que nada más hay 12 en México. Estamos, ahorita vamos a regalar al final una dinámica. Si quieres ir tomando un screenshot, porque parte va a ser un screenshot que puedas publicar etiquetando, evidentemente, Biblia de las Américas. Y ahora sí que... Vamos a usar el hashtag para medirlo. Nuevas versiones, eterno mensaje, para yo estar siguiendo y vamos a sortear ahí. Una Biblia que nos dieron, la verdad, agradecido por Harper, Vida y demás, para México, y otra para Estados Unidos, esperando ellos que puedan hacer la distribución y después. Sé que habrá otras dinámicas para otros países, pero... Oye, Kike, yo doy una de aquí también. Yo tengo un par aquí, yo sé que ellos no se molestan, o sea que... Hagamos un dominicano también que se lleve una. Venga, entonces vamos a dar tres. Una a Estados Unidos, otro a México y otra a Dominicana, de estas Biblias para los que están siguiendo esta transmisión. Repito, la dinámica, un screenshot, lo publicas con el hashtag en nuevas versiones, eterno mensaje, que vamos a estar siguiendo, etiquetando a... ¿Cuál es Nueva Biblia? ¿Cuál es el usuario de...? Aquí, Biblia de las Américas. Ahí lo estoy escribiendo en comentarios también, para que lo puedan ver ahora. Biblia de las Américas, Biblia de las Américas, si puedes, mándanos un saludo por aquí, para que la gente te vea y sepa quién tiene que taggear. Listo, Biblia de las Américas. ¿Biblia o Biblias? ¿Tú pusiste Biblias? Porque es que me equivoco. Biblia de las Américas, tú sabes que yo... Y ahí está exactamente, el hashtag es nuevas versiones, eterno mensaje, es el que voy a estar siguiendo y estaremos dando mañana a los ganadores de esta dinámica. Repito, una persona en Estados Unidos, uno en México y uno en Dominicana para participar. Dice, hola, ¿qué hace Biblia de las Américas? No sé quién está corriendo esa red, pero ya es mi amigo. Ok, entonces, recapitulando para los que se están sumando. Estamos hablando de esta versión y por qué estamos en una privilegiada. Jairo, si quieres resumir en dos, tres minutos la riqueza de lo que comentaste hace ratito. Sí, déjame tratar. Básicamente, todo cristiano que toma en serio la lectura de la Biblia va a leer más de una versión, no importa cuál sea. Vamos a hacer un esfuerzo por leer más de una versión para conocer cuál era el mensaje del original, del griego, hebreo y arameo, ¿cierto? Y de manera específica, hasta ahora hemos tenido una buena versión literal, pero un poco anticuada y un poco muy poética. Hemos tenido buenas paráfrasis, que son buenas para entender el mensaje general, pero no tanto para ir palabra por palabra lo que se dijo. N-B-L-E-A es una buena función de ambos mundos, una función de ambos mundos. Es literal, trata de ser una traducción palabra por palabra, hecha originalmente al español, del griego, hebreo y arameo, pero no dice vosotros sois, ni dice barbecho, ni dice el amor de Cristo nos constriñe, porque nadie dice eso, sino que dice nos controla y habla de palabras un poco más modernas. Y de hecho, Kike, déjame decirte algo que para mí es importante. Si tú conoces los idiomas originales, tú te vas a dar cuenta que la Biblia no se escribió de una manera que las personas no la pudieran leer. Se escribió en el lenguaje de la gente. Por algo, en el Nuevo Testamento, Dios esperó hasta que existiera el griego koiné, un lenguaje increíblemente exacto y a la vez increíblemente popular. Dios con cuidado lo hizo para que pudiéramos tener su palabra eterna en un lenguaje normal. Entonces, en ese sentido, eso es lo bueno de la NBLA, que está siguiendo esa misma estructura de palabra eterna en un lenguaje relevante y normal. Yo creo que parte de lo rico, personalmente, que yo cuando hablo, o sea, de que yo que crecí en iglesia fundamental, y después Dios fue realmente haciendo una obra ahí de gracia para resplandecer a mi vida, la riqueza incluso en la Reforma, hace 500 años, es un lutero queriendo poner la Biblia en el lenguaje de la gente, porque Jesús vino a hablar del lenguaje de la gente. Entonces, en el momento en el que nos casamos con versiones que son ricas y que ofrecen un valor sumamente honorable, pero para mí un ejemplo muy chistoso fue que hace, el año pasado en una conferencia, ah, pues con Carlos Contreras ahí en Ciudad Juárez, entonces compré una edición de la Biblia del Oso, ¿no? Y mi mujer, que tú sabes que es la piedad con pies, o sea, es, es, un día agarró la mañana, ella su devocional se baja, y quiso agarrarla y hacer su devocional en la Biblia del Oso, pues para encontrarse con la situación. ¡Ay, pobrecita! Que por un momento pensó que no hablaba español, ¿no? Entonces, la realidad es que la gloria de estos tiempos privilegiados en los que hablamos Jairo y yo es que contamos no nada más con muy buenos esfuerzos a nivel de paráfrasis de estas versiones que enriquecen mucho nuestro email. Por ejemplo, yo uso mucho NTV, incluso la migré el año pasado a eso, porque incluso para consejería es mucho más fácil que el nuevo creyente o el incrédulo pueda entender el NTV, pero a nivel de escritos, no quiero decir originales, porque sea como los escritos más fieles, sería una buena palabra, creo que esta ofrece un valor sumamente rico al tema. Lo que estábamos respondiendo antes del tema de, nada más para la gente que ya son N que han puesto el hashtag en este chat, en este chat no lo vamos a calificar, tienen que subir una publicación con el hashtag en el comment, que es lo que nos va a llegar a nosotros para poder medir el impacto y de ahí sortearlo, ¿verdad? Este, me decía de por qué, o sea, que sé que hay un trabajo abismal, que hay no nada más eruditos comprometidos con el tema, pero ¿cuál sería lo que tú y yo podríamos destacar de lo honorable que hay detrás de cámaras de que esto llega a tus manos y a las mías? En el día de hoy vía tu distribuidora de librería o Amazon, que le da valor porque tú y yo sabemos, biblias de estos calibres, pues no son, bueno, las más como súper accesibles todavía, porque la verdad que está súper bien trabajado, el forro está de altísimo nivel. Mi frustración siempre era que las biblias americanas le metían presupuesto al tener un buen, bonito libro, la letra, bro, o sea, si yo estoy así de, ya, es maravillosa. Y la calidad, o sea, no sé, tú ves una página y no se ve, tú sabes, el otro lado transparente. Y mira esta que es más grande también, déjame checar, déjame revisarla. Sigue hablando, yo voy, o sea, yo estoy aquí el modelo. Tú eres el modelo, sí. Entonces, sí, en esta realidad del, no nada más un rollo de una reimpresión. O sea, hay un trabajo, pero una de las preguntas comunes es el tema de, ¿es la misma la Vila de las Américas? ¿Cuál es la diferencia entre la Vila de las Américas y la NBLA? Entonces, platicamos un poquito detrás de lo honorable que hay en el trabajo de hacer esto posible. Claro, yo creo que son, otra vez como ahorita, son buenas preguntas, son tan diferentes una de otra, pero son buenísimas preguntas. Y yo, yo le comentaba, ayer, yo estaba en reunión con la, digamos, con el dueño, no el dueño, pero la persona que mandó a hacer la traducción y todo eso. La persona que está detrás, el presidente de la Fundación Lockman, que es la fundación que hizo la traducción. Y yo le decía, bro, es que yo tengo 10 años hablando bendiciones de esta Biblia. Pero, Quique, no había versiones bonitas. O sea, la, vamos a hablar ahora, la LBLA anterior, ¿cierto? Existía y había, tú podías, mira, tú podías tenerla en cualquier color que te gustaba siempre que fuera negro. O sea, solo había versiones negras, pequeñita la letrita, como que no aparecía ninguna versión, porque, en gran parte, si no te he honesto, hay que ser, en dominicanas decimos guapo, ustedes dirán como valiente, para enfrentarse con la Reina Valera. Es la verdad. O sea, Reina Valera tiene tanta fuerza, que cualquiera que quiera venir con otra, o sea, es un oso gigantesco. Y tú sabes que, gloria a Dios, porque es una buena versión, no es mala. Entonces, nadie se atrevía a meterle dinero y a hacer esfuerzo, de hacer otras traducciones. Lockman trató con la Biblia de las Américas, y la verdad es que hizo mucho. Gracias a Dios, hizo mucho, porque sí llegó muchas personas a conocer la Biblia de las Américas, pero no tanto como se quisiera, digámoslo así. Entonces, con el tiempo, un par de personas, entre ellos Chris Garrido, que probablemente está aquí unido, quien es ahora vicepresidente en HarperCollins Christian Publishing, tenía mucha pasión por la Biblia de las Américas y por la otra versión de la Biblia de las Américas que se llamaba NBLH, Nueva Biblia a los Hispanos, o Latinoamericana de hoy. Esta era una buena traducción que tenía el problema de que tenía muchos paréntesis, y el mayor problema de que no aparecía en físico. Y déjame decirte que en Coalición por el Evangelio, desde su fundación, desde el inicio de Coalición, en el 2013, hemos estado usando la NBLH como versión oficial, pero no aparecían versiones físicas. Yo recuerdo que tú y yo hablamos de eso en el 17, que tú querías cambiar a la iglesia, y no aparecían versiones físicas. Entonces, con el tiempo, el Señor fue orquestando las cosas de tal manera que la gente de Lockman entendió, junto a la gente de Harper, este es el momento de darle fuerza a esta traducción, de tratar de darle fuerza. Pero para hacerlo, gracias a Dios, entendimos, y ellos entendieron. No solamente hay que tener un buen texto, que es lo principal y elemental, no solo una buena traducción, sino buenas versiones, bonitas, diferentes. Como decíamos, esta versión está de lujo y no es costosa, y es de calidad. O sea, se invirtió una gran cantidad de dinero en ese font, el font, no sé cómo se dice font en español, pero el tipo de letra. Comfort, no sé qué. Este tipo de letra es específico para esta Biblia. O sea, es un tipo de letra específico para las Biblias que está publicando Editorial Vida, que es hermosamente, o sea, es muy fácil de leer, pero, oye, yo sueno como un vendedor, te prometo que no te estoy vendiendo nada. Es la pasión. Es la pasión que habla. La gente ha de pensar que le ganamos comisión de esta gente. Oye, no, 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 es la pasión que te está hablando. O sea, tiene un excelente tipo de letra, que es una tipografía, gracias Sergio, una tipografía única para esta traducción. pero adivina qué. Vienen 700 versiones diferentes, o no tantas, empezamos con 7 este año, creo, 7, 8, pero vienen diferentes versiones para que tú puedas tener la que sí, que si las notas al lado, que si la más pequeñita que te quepa en el bolsillo, que si la más grande, que tenga la letra súper grande, que si la versión para la iglesia, que es la versión menos costosa para que todo el mundo la pueda comprar, que si esta, que es la versión del ministro, eso, exactamente, que si la versión del ministro que tiene, tú sabes, cómo hacer una boda, cómo hacer un funeral, todo ese tipo de comentarios, todas esas versiones están ahí, pero tú sabes una última cosa, Kike, que estas versiones que tú sabías, están compaginadas entre ellas, entonces, si tú tienes la Biblia del ministro y en tu iglesia los líderes tienen esta Biblia, digamos que esta es la principal, la más conocida, en la ultrafina, pero también en la iglesia tienen la congregacional, y el pastor dice, vayan por favor a la página 780, todo el que hable de la página 780 va a encontrar la misma página, brother, eso está genial, está genial eso, algo tan simple, pero tan útil, o sea, vamos a Romanos 16, si estás usando la Biblia que tienes delante de ti, está en la página 780, la del pastor y la de la gente, y las diferentes, brother, eso está genial, o sea, fenomenal, tú dices, oye, gloria a Dios, son cosas pequeñas, pero bien pensadas, útiles para el nuevo creyente, y por qué no, útiles para todo el mundo también, o sea, así a tu hijo tú le dices, mira, ve a tal página y le llega rápido, en lo que va aprendiendo, que Lucas y Timoteo no son la misma persona, tú sabes. Exacto. mira, noten, ese dato ya es interesantísimo, pero no, realmente, a mí me mandaron, reitero, mira, tú da Harper, tú también tienes la del ministro, ¿no? O tienes la nada más la... Las dos, aquí están. O sea, si tú estás empezando en el ministerio, y veas, no tienes seminario, o literalmente, te dan, o sea, casi, casi el orden de la boda, qué decir en el funeral, cómo dedicar casi, casi pelotas de béisbol para, o sea, toda la fiesta, brother, de lo que un pastor tiende a haberse involucrado, certificado presentación, o sea, tienen, o sea, sé que estás más completa, pero preguntas difíciles, temas del bautismo, cena, hasta creo que hay un elemento como de ayuda, como de cuidado pastoral, este, que todavía no he terminado de leer, pero como textos para ayudar a las personas. La verdad es que sí es un recurso, hablaba con Jairo Suárez de Colombia, o yo no uso biblia de papel desde hace mucho tiempo, o sea, la llevo al cúlpito por respetar al vieja escuela que se siente si no hay una biblia, para mi tiempo con Dios en la mañana, compré, porque no la he encontrado en digital, la The Passion Translation, que nada más es Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios, y creo que Cantar de los Cantares, es la primera en años que uso de papel, pero esta diría, por poco me persuade de volver al elemento de papel por lo rico, le repito, Harper, si me puede mandarla de espacios para notas y demás, sería buenísimo, porque eso ofrece algo que yo tuve, que es el tema de, pues de tú marcarla y de hacer tu biblia, ¿no? De poner fechas cuando Dios te habló y todo este rollo, sin tener que estar haciendo así como letra micro, ultra, microscópica, para poder registrar ese tema. Ya me están preguntando precios, me encanta como si tú y yo estuviéramos en TBC vendiendo este rollo, la verdad, lamento decir que el tema es de que el dólar está subiendo por toda esta situación y esto no está ayudando mucho a los precios locales, pero por ejemplo, estaba viendo esta que es la congregacional está en 15 dólares, asumo que será el equivalente en la moneda local, pero reitero, Amazon la estará distribuyendo no sé, igual ahí, la CLC y compañía, pero, ¿qué más, mi Jairo? ¿Qué más podríamos realmente hablar de esta versión y lo que esto va, y mi anhelo, creo que nuestro anhelo es, y lo que esto puede bendecir a la iglesia latinoamericana? Claro, déjame responder a la otra parte de si LBLA y NBLA es la misma. No es la misma, pero no son tan diferentes como uno pudiera pensar, ¿ok? La diferencia es, la NBLA es la nueva Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas como la conocemos, la que muchos hemos usado por muchos años, aunque yo tengo tiempo que me pasea la NBLA, no va a estar disponible como estamos hablando ahora. Es una buena traducción, es la base de esta versión. Esta versión, de manera resumida, es la LBLA, pero en vez de decir vosotros, dice ustedes. Si fuera solo el texto, esa es la principal diferencia. Tiene un par más, pero la principal diferencia es que la LBLA tiene un lenguaje más formal, que funciona mejor en España y funcionaba mejor hace 30 años, cuando se hizo. La LBLA se empezó a hacer en el 86, pero la NBLA tiene un lenguaje más moderno y mucho más útil en las Américas, donde estamos, que no decimos vosotros, algunos dicen vos, muy pocos dicen vuestro, pero es un lenguaje utilizado en nuestro continente de manera general. Entonces, si tú eras de las Américas del LBLA, es tiempo de venir con la NBLA. Si tú estabas en cualquier otra versión, estás dispuesto a probar una nueva, entonces puedes venir, empezar de nuevo con la NBLA. Ese es el punto. Entonces, otra cosa aquí que tengo que decir, brother, las buenas Biblias de estudio que se vienen, o sea, las verdaderas Biblias de estudio que se vienen con la NBLA están fenomenales. Estoy muy agradecido por una traducción en específica, aunque vienen un par de traducciones buenas, muy buenas por allí. Yo no sé, yo no sé qué puedo decir, Chris o alguien de las autoridades, si están conectados, mándenme un mensaje y díganme qué puedo decir, porque yo no sé qué puedo decir. Entonces, yo sé que se vienen muy buenas Biblias de estudio, además de, sí, Sergio, sí, eso que dijiste, esa viene, por ejemplo, vienen muy buenas versiones de estudio, además de la versión de notas, que si de una sola columna, estoy presionando para que pronto salga la versión Readers, que es la que no tiene ni versículos, sino que sea solamente leerla hacia adelante, eso yo creo que es fenomenal, a mí me encanta, bueno, me encanta más la ISP, aunque tengo una en español de la NBI que también es buena. Entonces, todas esas versiones que se vienen están muy, muy, muy buenas. Y por último, LBLA y NBLH, digamos, dejémosle en el pasado, NBLA es la versión que estamos utilizando, entonces, NBLH va a desaparecer, no se va a estar publicitando, digamos, no se van a estar haciendo versiones nuevas, entonces, NBLA es la que, digamos, la que vamos a estar utilizando en lo adelante. Bien, hay una pregunta, dice, ¿se podría decir que al traducir el de español se puede perder el texto original? ¿Cuál es el idioma original de la Biblia? El griego, hebreo, bueno, esta usa los tres, griego, hebreo y arameo, para efectos de poder articular la mayor fidelidad a lo inspirado, ¿no? Yo no sabía ese rollo de la página, Jairo, ese rollo está bastante coqueto, porque sí, eso es bastante funcionario para la, sobre todo los que tenemos iglesias que prestamos vidas a los nuevos miembros o a los nuevos visitantes. El poder saber es que vea la página tal, eso va a ser un asset bastante valioso, ¿no? Claro. Allá, ahorita en IBI, ¿cuál están usando? Pues, tú sabes que Miguel fue el primer, la primera persona que yo conocí que usaba algo que no fuera Reina Valera y que no era un medio hereje, ¿verdad? Entonces Miguel, nuestro pastor, el pastor Miguel, hace, nuestro pastor en IBI, ¿cierto? Él hace, qué sé yo, 20 años, él estaba revisando traducciones y él obviamente usaba la Reina Valera, pero vio la LBLA y dijo, ah, pero mira esta, comparándola con lo que conocía en inglés y con lo que conocía a los idiomas originales, dijo, mira, esa está mejor. Y como Miguel, si tú lo conoces, es alguien que no le presta mucha atención a lo que la gente dice, él dijo, ok, me voy con LBLA y luego fue investigando más y se dio cuenta que tomó la decisión es la IBI, al sol de hoy, usa LBLA, la Biblia de las Américas. Miguel ya tiene una NBLA, hablamos hace un par de semanas acerca de eso, predicó de la NBLA, los últimos dos o tres domingos ha predicado con ella, he estado hablando con los pastores, mi deseo sería que nos moviéramos a NBLA. De una manera u otra va a ser inevitable porque no habrá NBLA que comprar, o sea, si queremos seguir comprando, pues será inevitable, aunque yo sé que Miguel, y si le estuviera aquí lo diría, yo sé que a Miguel le gusta el lenguaje de vosotros y sois y vuestros, o sea, Miguel no tiene un solo jean, Miguel es tipo formal de arriba abajo y yo lo entiendo, yo lo entiendo, no hay ningún problema, pero yo creo que me parece que con el tiempo más temprano que tarde tendremos que movernos a NBLA porque no hay, no habrá LBLA que comprar. Que disponer, claro, mira, está Juan Carlos. Todas las Biblias de estudio que están preguntando, ah, ya Juan Carlos lo dijo, exacto, sí, viene la Biblia MacArthur, viene en NBLA y no cualquier Biblia MacArthur, sino la segunda edición de esta Biblia que no está disponible en español todavía, se viene en NBLA y si Juan Carlos, viene la ESP, Story Bible también en NBLA, viene una Biblia de un autor muy, muy respetado en Estados Unidos y en Latinoamérica que no ha salgado Biblia de estudio, que va a salir en NBLA justo cuando salga en inglés y hay un par, bueno, ya hablaron de la de Sproul también, se vienen muy buenas Biblias de estudio en español, gracias a Dios. Por eso digo que vivimos en tiempo privilegiado, nada mejor, para mí, la mejor herramienta para un nuevo creyente luego de una Biblia es una buena Biblia de estudio para que pueda ir leyendo la Biblia y pueda ir revisando qué quiere decir esto y qué quiere decir aquello. Cierto, cierto. Ahí la invitación, digo, ya Jairo habló por la IBI, mismo formato en Horizonte, ya lo han visto en mis redes sociales, si estabas esperando transicionar a NTV. Yo repito, la NTV es muy rica a nivel de un español muy de gente en la interpretación de la paráfrasis, pero como iglesia estamos terminando Apocalipsis y, bueno, estamos en la recta final de Apocalipsis y para la siguiente serie que sea el Sermón del Monte estaremos migrando a la iglesia, a la NBLA, por lo que estamos hablando igual con la gente de Harper para que nos pueda distribuir un primer lote para la gente que le quiera ir. Esas primeras ediciones, ¿verdad? Pero ahora sí que, Jairo, me encanta, repito, la gente sigue creyendo que a ti y yo a mí nos pagan por hacer esta fiesta. Gracias, porque sé que es un tiempo de amigos que nos estamos haciendo para poder hablar de un tema emocionante e invitar a quien jale a la audiencia. Preguntan ¿para cuándo en Colombia? Mismo formato, sé que cada país se estará abriendo en base a lo que el COVID vaya permitiendo las cestas, pero sé que ya hay en Amazon y hay preórdenes de esto que tú le das y te notifican cuando ya están disponibles. No quedó claro la identidad. Déjame decir algo ahí. Quique, el asunto está que si tú llamas a tu librería local y tú le dices, miren, tienen Biblia en NBLA, tú haces un ayudo increíble, porque esa es una parte que yo no conocía y solamente para ser totalmente franco, yo sí estoy trabajando con algo muy part-time con la gente de NBLA, porque ellos vieron que yo lo hacía de gratis y dijeron, oye, pero Jairo, o sea, vamos a hacer algo más. O sea, yo tengo tantos años hablando también de esta versión que he estado trabajando como asesor principalmente en cuanto al contenido. Yo no sé de ventas, yo no sé nada de eso, no me interesa, a mí me interesa que esta Biblia llegue a la mano a la mayor cantidad de gente por lo buena que es. El asunto es este, esto es algo que he ido aprendiendo porque esta no es mi área, ¿cierto? Si tú llamas a tu librería y tú le dices, oye, tienen NBLA, ¿cuándo llega la NBLA? Tú haces un favor increíble porque entonces la librería lo pone en foto y dice, ah, espérate, eso es importante, lo toma en cuenta y las pide para que le puedan llegar. Si tú no preguntas, si tú solamente lo dices aquí en Instagram y no le preguntas en ningún lugar, si no se hace ruido, se hace difícil que llegue porque uno tiene que llamar al libro y decirle, mira, esta Biblia es muy buena y van a decir, sí, nadie sabe de ella, pero mira, aquí hay 100 personas conectadas ahora, si hace 100 personas más, los mil que lo vean los próximos días, llaman a una librería local y le dicen, hey, ¿tienen NBLA? ¿Cuándo le llega? Brother, las librerías empiezan a pedirlas y entonces te va a poder llegar para los países que no puede llegarle a Amazon o tienen otra manera de hacerlo. Y por último, solo en ese orden, parte de lo que me gusta de esta Biblia es que yo sé que la gente que está detrás son gente joven y con hambre, o sea, que están como con deseo, con bríos, con fuerza, entonces yo tengo la esperanza de que no me va a pasar lo que me pasó con NBLA, que mi versión estaba desaparecida, todas las hojas desaparecieron, estaba ya toda rota y no aparecía otra versión. Yo sé que con esta gente que está trabajando como se está haciendo, van a aparecer más versiones, vas a poder comprarlas, van a haber versiones súper baratas, versión Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, cortita. Entonces, yo creo que eso también hace de esto una muy buena, no solamente como traducción, como digamos, como proyecto, es un buen proyecto, está increíble. Sí, para los que están preguntando, voy a, no sé si se alcanza a ver, está esta que es la del ministro, que es la que ya te enseñé hace ratito, las que están ahorita disponibles, está esta, la que es la congregacional, que es la que te enseñé igual aquí en física, esta es para las damas o para hombres, pues hay alternativos que les guste la floreado, que es la artística, esta es la que me interesa, que es la Biblia, Ultrafina, la Ultrafina, la Ultrafina, está la de, para notas, que es la, porfa Juan Carlos, ahí te encargo, no papá, que les pase para notas, está esta que es la Ultrafina, Layers of Comfort Print, que es otro color de este, está esta versión, estas son las que están, en este primer lote de este, de ahorita, ¿cuál compramos de estudio? Dice mi querida tita, ahorita todavía no hay de estudio, y el estudio es mucho para, pues para tu, para tu vida de posicionar personal, ahorita están estos formatos como comerciales de iglesia para uso congregacional en tu tiempo, en fin, poco a poco están haciéndolas de estudio y que ya. Bueno, está, si es una hermana, la de, la de Mujer Verdadera, sí está en NBLA. ¿Ah, sí ya? Entonces, esa es una opción, sí, sí, esa sí ya salió. Entonces, la de Mujer Verdadera está en NBLA y es una muy buena traducción, de hecho, para mí el diseño, bueno, acaba de ganar mejor, mejor portada y mejor diseño de, bueno, en América Latina. Entonces, para mí es una fenomenal, buena introducción a la NBLA también, porque ellos la sacaron antes de que saliera la Biblia, porque sabía, el texto ya estaba, no salían las Biblias físicas entonces. Entonces, sí, ellos ya la tienen. Mira, ahí está Juan Carlos poniendo la página, yo la voy a subir todavía en mi Facebook y aquí quizás en el video, no sé, para que la gente pueda ver los modelos. Esto también María Jo hablando de la de Mujer Verdadera, está increíble. Mijairo, algún último input para terminar esto que se te ocurra para animar a la gente. Eso que yo, me encanta, creo que tres cosas importantes. Número uno, pídele en tu librería local para que nos ayudes a promover este proyecto. Si tú eres ya digital, pues preordénala en las diferentes plataformas digitales, Amazon y compañía de libros. O usa The New Version también, que ya está ahí. Ah, The New Version también. Logos creo que todavía no la ha agarrado, creo que está ahí todavía negociando con la gente para poderla disponer ahí para Logos. Pero, este, y literalmente agradece a Dios porque, o sea, creo que gente más piadosa que nosotros y más antigua quería ver estos días con los brillos que nos ha dado Dios y nos está dando el verlo consolidado de manera puntual, ¿no? Para los que me están preguntando, la dinámica es sencilla. Ahí en tu red social, toma un screenshot de esto, postéalo con el etiquetando a Vila de las Américas, un servidor, Jairo quizás, pero el que voy a monitorear yo es el hashtag nuevas versiones eterno mensaje en tu publicación y yo lo voy a seguir en redes sociales, en Instagram aquí y el, hay un, aquí mi gente tiene un tema que sortea a los usuarios que lo usan y ya saldrán los ganadores. Yo le diré a Jairo quién es el dominicano o la dominicana para que él se encargue de enviarlo y yo le pasaré a Harper México que a su vez también a Estados Unidos para enviar las Biblias a los ganadores, ¿de acuerdo? Jairo, ¿algo para terminar? Sí, déjame decir un par de cositas, que la primera es, demos gracias a Dios, oigan, y no perdamos la oportunidad de leer nuestras Biblias, ¿eh? O sea, de eso se trata, al final Biblia es Biblia y lo que queremos es que podamos pasar más tiempo en ella. Es ochocientos mil cuatrocientas veces mejor pasar cinco minutos leyendo la Biblia que dos minutos en Instagram, o que mil minutos en Instagram, o sea, qué bueno que estás aquí, estuvieron aquí una hora excelente, vayamos y pasamos tres minutos en la Biblia antes de dormirnos, más tiempo en la Escritura, menos tiempo en la Cultura, lo que sea que sea. No es una reprimenda, es como ánimo para mí también. Let's go back to this book, volvamos al libro, o sea, pasemos tiempo en el libro. Lo segundo para decirte es, gracias a Dios, estamos en tiempo de redes, so como ya dijo Quique, Biblia de las Américas, ahí están fotos de las diferentes versiones y te vas a enterar de todo lo que va a salir con esas. Si te interesó de verdad la idea, métete allí que vas a encontrarte más contenido, cuándo va a salir, cómo va a ser. Como decía Quique, pásate el screenshot del live, dale, búscate el Instagram y escríbeles, usa el hashtag. Estamos en buen tiempo de llenar nuestras redes de cosas válidas y buenas. O sea, no solamente de fotitos, de perritos, sino de cosas buenas y válidas y de peso. Y lo tercero, y si no te busca la Biblia, segundo, usa redes para hablar de la Biblia. Y tercero, háblale a otra gente de la importancia de estudiar la Escritura. No te quedes con eso tú solos. Habla con un amigo, coméntale, no necesariamente, quizás esto puede ser un buen ejemplo, brother, déjame encontrarte una nueva traducción de la Biblia. Él dice, ¿por qué me importa la traducción de la Biblia? Déjame explicarte. Y eso puede ser una buena fuente hacia el Evangelio. Entonces, no te quedes con esto solo. Ve y háblalo con alguien. Coméntale a la gente de la bendición que es que vivimos en estos tiempos. Y que el Señor nos ayude a que Él nos encuentre fieles cuando regrese. Es más, ojalá y venga antes de que Horizonte termine la serie de Apocalipsis. Pero si tarda más que nos encuentre fieles cuando Él llegue. Así es, mi Jaro, así es. Dale un abrazo de mi parte a Patti. Quiere que das por estarnos cuidando ahí y ser, como siempre, la parte amigable de la empresa de este lado. Y nada, ¿quieres hablar para terminarme, amigo? Sí, con gusto. Luego le das un abrazo a Pau y al Cristian. De tu parte, amigo. Señor, te bendecimos a ti por ser el Rey del Universo y el Rey de nuestras vidas y nuestro Padre amoroso que nos amas de cerca y no de lejos. Que te gusta tenernos cerca, que nos abrazas y nos perdonas y nos fortaleces. Nos perdonas, Señor, todos los días y nos fortaleces, Señor, a cada momento. ¿Cuánto te necesitamos y cuánto te amamos? Y te damos gracias, Señor, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que nos muestra el camino por el cuarandar, Señor, que nos hace más justos y nos hace más santos, nos humilla, pero para hacernos más humildes. Gracias, Señor, por la bendición que es también tenerle nuestro idioma. Gracias por aquellos, Señor, como el Castor Toro de Reina y Cipriano de Valera que dieron todo su tiempo y su esfuerzo a contar de que la Biblia estuviera en español. Gracias, Señor. Pero gracias también, y Dios, porque en tiempos como estos podemos tener traducciones como esta en Hebelada de la que hemos hablado. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos apunta a Cristo Jesús, el cual nos hace no solamente hijos, sino también siervos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a servirte con humildad y compasión y que nos fortalezca, Señor, en nuestro entendimiento y conocimiento tuyo y en la predicación de tu santo evangelio, Señor. Gracias hoy por Quique, y sé que Quique te da gracias por mí, gracias por nuestra amistad y gracias por los hermanos que estuvieron aquí, Señor. que tu palabra corra y se llene la tierra de tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Mijairo, soy tu fan, hijo. Un abrazo, brother. Igual acá. Les llamamos. Bye-bye. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben, estaremos hoy y mañana siguiendo el hashtag y mandando los ganadores. Abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.